Y él pues ahí está, es su salsa, te falta la bici pero no te fías. Es importante que da los pasos siempre sobre el segundo. ¿Dá luces que te llevas la cinta así? ¿Están bastante abajo? No, pues sí. Esto resbala que me veas, ¿vale? Espérate, espérate, que voy a echarte una foto. Estoy grabando un vídeo. Es mejor. Yo voy más cómodo. La barriga no me gusta tan. Voy más incómodo. Bueno, aquí tenemos a Paquito 206. Es que le ha puesto a casa, ¿eh? No, pero ha tenido un día que tampoco, por mojarse a pez tampoco pasa nada. El crío... Has visto que era un charco grande, ¿eh? Cómo te gustan los charcos. ¿Sabéis? ¿Sabéis qué es lo de Eucalipto? No tengo la originaria de aquí. ¿Dónde? ¿Concralia? ¿No? No lo sabía yo. Eucalipto de Tlajaros para recorlar, Es una zona donde ya había poca rueda. Porque dice que es un árbol que quede muy rápido. Y quede muy rápido. Y quede muy rápido. Cuidado, 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 ¿eh? Vale, ya. Espera, hombre. Sí. 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 Adiós. Hay ahora los pies para aquí, pues no. Eh, ¿a que me ha puesto aquí? Eh, tú dirás que tuve la invencia. Ahí te dirás que no estamos haciendo pecanas de no hacerlo. ¿A que sí? Pues no mojarnos los pies. Sí, pero esto en el mes de agosto, ¿no? Sí. Sí. Sí.